El director de la Comisión Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, defendió al presidente Danilo Medina en lo relativo a la lucha contra la corrupción al asegurar que el jefe de Estado ha sido fuerte y ha sancionado a quienes han cometido actos dolosos. El mensaje que está dando el presidente Danilo Medina en lo que tiene que ver con ética y transparente, yo soy director de ética y no establecimos hace poco siete nuevos indicadores para medir la transparencia gubernamental porque antes solo teníamos la ley 200-04 que es el grupo solapado que ha estado financiando en parte importante esas actividades, el presidente lo ha enfrentado, en el palacio lo enfrentó, es un grupo de poder. En otro orden, el funcionario defendió la aprobación de la ley de partidos e instó a todas las organizaciones políticas a cumplir esa normativa.